La situación en la República Dominicana al día de hoy es que se han confirmado 202 casos de COVID-19 hasta el día 21 de marzo, incluyendo tres fallecimientos que fueron notificados en el anterior boletín número 2 de la Dirección General de Epidemiología. Otros 395 casos sospechosos han sido descartados mediante pruebas de laboratorio. Desde el 19 de marzo se han incorporado dos nuevos laboratorios privados que pasan a integrar la Red Nacional de Respuesta Diagnóstica al COVID-19, que junto al Laboratorio Nacional Doctor de Filló, de Salud Pública, el cual representa el Centro Nacional para el Control de la Influenza, y centro además del Sistema Nacional de Vigilancia de la Misma, buscan fortalecer la vigilancia de la enfermedad por coronavirus 2019 y otros eventos respiratorios. De los casos confirmados, 41 tienen antecedentes de viaje a países con transmisión local del virus. Igualmente, 34 son por transmisión local, contactos o expuestos a nivel local, y 127 con antecedentes de exposición actualmente bajo investigación. De los casos positivos, 56 se encuentran en aislamiento hospitalario, y 143 están en seguimiento y aislamiento, excluyendo los fallecimientos desde nuevo. Se mantiene la identificación y seguimiento de casos y contactos confirmados. De los casos confirmados, el 59% corresponde a hombres y el 41% a mujeres. Con un promedio de edad de 45 años y un rango que va desde los 2 hasta los 88 años de edad. La provincia, como el mayor número de casos confirmados de COVID-19, es el Distrito Nacional con 88 casos, seguido de la provincia Santo Domingo con 31 casos, representando el gran Santo Domingo, el 59.9% de los casos confirmados a la fecha. Santiago, la provincia de Santiago, es la segunda en número de casos con 29, lo que representa alrededor de un 14%. 268 personas que se mantienen en seguimiento debido a que tienen historia de que haya países con transmisión local del virus o por haber estado en contacto con casos confirmados. Para mayor información, detallamos unos cuantos de los casos por provincia. En la provincia de Azoa se han confirmado dos casos. La provincia de Barahona, un caso. La provincia de Huarte, ocho casos. La provincia de España, un caso. La provincia de La Gracia, siete casos. La provincia de La Romana, tres casos. La provincia de La Vega, siete casos. María Trinidad Sánchez, agua, dos casos. Puerto Plata, tres casos. Hermana Mirabal, dos casos. Samaná, cuatro casos. San Cristóbal, un caso. San Juan, dos casos. San Pedro de Macorís, seis casos. Sánchez Ramírez, un caso. Valverde, un caso. Monseñor Nohuel, dos casos. Y finalmente, Monteplata, un caso. El total detallado a continuación, de inmediato, fue de 202 casos en total que son los confirmados en el país. San Juan, tres casos. Monseñor Nohuel, dos casos. San Juan, tres casos. San Juan, tres casos. San Juan, tres casos.